Las masas están cada día más dispuestas, y no estarían más si tu círculo no estuviese tan cagado. Hay quienes tienen más miedo que vergüenza, pero yo me peleo lo mismo con federales sismáticos que con los viles unitarios. Los que más me gustan son los de hacha y chusa. Muy lindo el caballo que me regaló Quiroga. Cuando puede, me visita. Una cosa extraña. A veces pienso que no hay como no llegar nunca a lo que uno quiere. Es como si esta debilidad en los huesos y en la sangre me hubiese llegado justo ahora con mi hombre en los honores. Digo como si los honores me lo hubiesen arrebatado. Antes de lejos lo sentía cerca y ahora que está cerca ni lo siento. Y lo veo manejarse en el poder y es como si hubiese estado siempre ahí. Por eso vuelvo y vuelvo a aquellos días, porque los de hoy estoy muriéndome. Solo soy de la que era o renaciendo en el recuerdo. ¡Viva la Santa Federación! 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 Gracias.